Pues la de esta pequeña foca, ya la ven en la playa de Ondarreta, tan feliz al solecito de San Sebastián. Esta foca de pocos meses se ha tomado un descanso, parece en el Arenaldo nos tierra este fin de semana. Toda una sorpresa para los viandantes que han disfrutado viendo al animal como se rascaba, así, tan tranquilo, al sol, en la arena, tendido, no presentaba ninguna enfermedad ni lesión, ha disfrutado de unas horas en San Sebastián.